¡Hola! Si es Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Bueno, han pasado unos cuantos meses desde la última vez que he subido un vídeo. El verano ha sido como muy aprovechado a nivel familiar, he tenido un viaje no programado, los niños en casa después de todo el confinamiento y la tranquilidad subsiguiente y me he dedicado a comprar bastante, bastante. Tema uñas, tema scrap por supuesto, pero no he hecho tantas cosas. He hecho un álbum de verano, que no lo he subido, así que será para el año que viene. Tenía un par de encargos que también se graba el tutorial, al menos de uno de ellos. Y bueno, quería volver y no sabía cómo ni cuándo porque es que sigo sin tener mucho tiempo, pero me hace mucha ilusión no perder el contacto con todas vosotras y vosotros. Algunos sí que hemos hablado. No he estado mucho por redes sociales, ya os digo, pero bueno, he ido a esta en tus manos. Sabéis que es una tienda con la que yo he colaborado alguna vez y que es un encanto, yo siempre lo digo. Y he comprado unas pocas cositas y pues me he dicho, hazme un haul. Digo, venga, que tengo ahí un montón de cosas chulísimas que tengo que ponerme a hacer scrap y que si no me pongo, pues no os traigo nada. Entonces, voy a enseñaros lo que pueda en detalle para que no se haga un vídeo demasiado largo, pero sí que algunas cosas súper interesantes porque son novedades y luego otras que no son novedades, pero las tienen en oferta, con lo cual también está muy bien. Sabéis que hay tiendas pequeñitas que hay que apoyar y yo las tengo muy cerca de mi casa, con lo cual llego enseguida. Pero también tienen tienda online, os dejo todos los enlaces en la cajita de descripción, de sus redes y todo eso. Y tienen, por cierto, un sorteo ahora súper chulo y veis esta mañana todo lo que están sorteando, así que animados a colaborar con conmigo viendo el vídeo y con ellas, pues comprando vuestras cositas para el scrap. Nos vamos a la mesa. Bueno, empezamos con estampería. Sabéis que os encanta, me encanta. No he comprado todas las novedades porque hay una colección que se llama Calligraphy, de la que solamente compro los diecats porque la ocasión no me cuadra del todo, pero esta de los gatos, con ventanas, con edificios, me chifla muy vintage, con muchas obsesidades. También he comprado Sid Vagabond y Lady Vagabond. Voy a enseñaros en detalle y, bueno, lo que pueda contaros un poquito. También los diecats de las tres colecciones, así un poquito de la casa por la ventana, porque están súper bien de precio allí. Podéis comprarlo en cualquier parte, pero yo os digo que ellas tienen siempre muy buenos precios y son súper rápidas enviando, así que me salen bien a cuenta incluso cuando les compro por la página web. Vale, esta es la colección de diez hojas. Bueno, más la portada, que tiene un montón de cosas para recortar. Estampería ha cambiado bastante en cuanto a la manera de presentar las colecciones, con lo cual tenemos muchísimo juego para poder decorar nuestros proyectos. Lo que me pasa siempre es que, de hecho, de estas dos me he comprado dos de cada, porque es que yo soy incapaz de decir, mira, este gatito del mono lo voy a usar y voy a perder la otra parte de la página. Pues es que me encantan todos los fondos. Precioso, con cenefas de construcción, no sé qué. Yo no entiendo nada de arquitectura, me gusta mucho, pero lo entiendo. Entonces, los tonos son rosas, verdes, florecitas, hay brocados, correspondencia, telas, pared ajada. Bueno, si os gustan los gatos, como a mí, pues, aunque no tengo, pero no tardaré, no tardaré. Entonces, es una colección muy bonita, no es nada del otro mundo, realmente es, pues, más de lo mismo, pero es muy chula y si no tenéis nada parecido, pues está, que ya sabéis cómo es, estampería, con la cantidad de elementos para decorar con los... Se puede hacer muy romántica, se puede hacer más steampunk, se puede hacer más vintage, os da un poquito al gusto, podéis intentar o no. Los tonos son similares a los de la colección del unicornio, o sea, por si la tenéis para haceros una idea. Hay mariposas, hay relojitos, etiquetas redondas, una ventana preciosa, macetas también muy bonitas, yo creo que se puede hacer un proyecto bonito, no sé qué haré o qué no haré, porque yo, ya os digo que yo compro acumulo para que no me quede en mesín, pero no sé nunca cuándo me podré ponerle a hacer las cosas. Vale, está súper bonita también, colibrís, colibríes, perdón, mucha flor, es muy romántica. El relojito, yo creo que no hay reloj, pero bueno, yo creo que seguramente que hay, con la de Causos Rosas también he visto algún proyecto que usaban el reloj grande y hacían un reloj pues de cuco o lo que sea, no me adapta tanto a mí. Es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, tengo muchas ganas, pero no tengo tiempo. Entonces, proyectos sencillos, quiero intentar traeros proyectos también, que no sean de una hora y media de vídeo, sino que sean para hacer en un día y no estarme una semana con ellos. Y bueno, los daicas son un poco en la línea de la colección. Bueno, hay relojes grandes, voy a sacarla y vemos un poquito lo que hay. Ventanita, reloj grande, gatitos varios, cenecitas, frases, macetas con flores, muy bonitos. Estos son los de cartón, unos sobrecitos, el pajarito, o sea, un poco lo que hemos visto en la colección. Para, pues eso, si perdemos algún diseño por ahí, pues tenemos de varios tamaños para poder decorar bastante a gusto. Un montón de ventanitas, gatitos, muy completa, tiene 55 piezas. Aquí tenemos Ser Vagabond y Lady Vagabond, como si fuera más masculina y más femenina. Voy a enseñaros las dos, yo ya os digo, dos de cada, porque nos ha sacado la colección de 20 hojas, 22 hojas, que hubiera sido fantástico para mí. Pero bueno, me gusta toda. Stimpán, bueno, no hay que decir mucho. Un montón de elementos para entintar los más, si queréis. Podéis trabajar sin pintar perfectamente. Engranajes, brújulas, globos en agroestáticos. Aquí un señor todo Stimpán con su sombrero y con su reloj. Los tonos son muy bonitos, muy sobrios. Mapas, este poblado, esto me encanta a mí para hacerme un cuadro y ya está. Ya veremos cómo lo utilizo después. Tengo una idea. Lo mismo, pero en crudos o cremas. Muy vintage, vintage foto. Aquí tenemos el globo aerostático con una locomotora. Creo que también hay papeles de arroz, hay sellos, hay un montón de elementos, pero yo me he quedado solamente con los papeles y los daicas, de momento. Mapas del mapamundi, un ángel, suponemos ángel. Los mismos elementos, con la brújula más grande, el mapamundi más elaborado, tarjetas súper chulas, freedom, libertad... Bueno, un poquito el estilo que se... Esta es de Antonio Zan... Yo soy muy mala con los nombres. Zanidakis, como la de Seawall y alguna más. Y la verdad es que esta... Esta me ha gustado bastante más que la primera que sacó de las... El elefante y la... El ciervo y todo eso. La vi steampunk solamente los elementos de los engranajes, pero después yo me quedaba... Me faltaba chicha. Esta sí. Esta sí me gusta un montón. Un montonazo. Flores de lis. Aquí las hemos visto en la primera. Mapamundi. Muy bonita la colección. La calidad buena del papel. Como siempre, Stamperia, desde que ha mejorado, pues ha mejorado para quedarse. Lástima que las haya sacado las dos juntas, pero... Bueno, pues las compramos las dos. Tenemos para eso. Son diez hojas más las tapas para recortar, que está muy bien esto también. Y bueno, la femenina, la Lady Vagabond... Tiene... Muy bonito. O sea, estas cerraduras, los cartelitos, la señora aquí... Engeñando... Jamonín. La ciudad... Una está ambientada en Nueva York, que es la del hombre, y la de la mujer está ambientada en Londres. Y bueno, un montón de florecitas, de las telas... Mucho elemento metálico... Maletas vintage... Gatos con Google... Cerraduras, llaves... Nada, es un poquito de entreviaje... Mira, este reloj es una maravilla. Las telas preciosas, los remaches... Es como todo el interior de un... De un... De un... Seguro, así... Un montón de relojes también... Catalejo... Otra cosa voladora... Esta vez no es un ángel... Es un barco... Más brocados para fondos... Puertas, súper chulas... Planos de la ciudad... Este plano también... Este del Londres... Como si queramos el Londres oculto o algo así... Y luego tarjetas también súper bonitas... Me gustan encuadrados, se aprovechan muchísimo más... Esta página para las casitas, súper chula... Esto, los libros... Precioso... Bueno, y el azul este turquesa... Que me chifla también... La libreta que es la... Yo sabéis que trabajo siempre o casi siempre con... Con cartulina... Por eso me compré las dos colecciones... Porque no quiero perder nada... Si trabajáis a una cara... O sea... A doble cara... Fantástico... Porque no... Hacéis algo más sencillo... Para poner las fotos... No hace falta que se vean todos los diseños totalmente... Eso ya va a gustos de cada uno... Esta es la parte de detrás... De las libretas estas... Súper bonitas... Y aquí más elementos... Muy, muy steampunk... La verdad que esta vez sí... Me ha gustado muchísimo esta colección... Y bueno, lo que son los elementos... Esto... Lo cambiaré en breve... Lo tengo para ir a comprar... Pero si lo tengo que buscar... Esto ya tampoco la voy... Vale... Pues es un poco el estilo... Hay unos que son tarjetas en blanco y negro... También están en color... Y en color... Pues lo mismo... Los mismos elementos no los voy a sacar esta vez... Pero más o menos... Los mismos elementos... Hay piezas muy grandes... Como la puerta... Aquí tenemos grande un reloj... O una brújula... A ver... Un reloj... Las alas... Si acaso... Luego os pondré una foto por ahí... O algo... Bueno, si no pongáis las que ya están perdidas... Ya está... Podéis ver en detalle... Lo que es cada uno de los elementos... Más o menos... Lo que lleva para recortar... Lo que son en cartón... Aquí podéis ver los elementos... De los daicas de Caligrafi... Que son súper chulos... Tienen tintas... Letras... Catecografías... Frasecitas... Puntas de pluma... Creo que pueden venir muy bien... Para complementar muchos elementos... Ya os digo que los papeles... A mí personalmente no me han encajado... Pero sí que me he comprado en laica... Porque los voy a utilizar... En otros proyectos... Una idea que os doy... Una de las colecciones... Eh... Más bonitas... De las que he comprado... Es esta de... Kaiser Craft... Lim... Limelight... No sé cómo sería... Es en tonos verde lima... Y bueno... Aquí ven los detalles... Son 12 hojas... Son... Suelen salir un poquito caras... Porque son... En torno a 12-13 euros... O por ahí... 12 hojas... Pero son súper bonitas... Ya he hecho una en mi canal... Con... Con... Con esta colección... Con esta casa... Os dejaré enlaces... O por ahí... Y esas cosas... Y la verdad es que es preciosa... Esta colección... Lleva dos de cada... Y es muy elegante... Se pueden tintar también... Con lo cual le ganamos ahí... Un poquito del vintage... Madera... En color gris... Precioso... Con verde... Me encanta... Esto es como un musbo en un árbol... Las tiras... Para decorar... Un... Como un herbario... Yute... Cañamo... Más florecitas... Y las pegatinas... Que son un poco gorditas... Estas son como... Como cartulina... Y luego... Otra colección... Muy chula... Es esta de... Paper Ink... Inky... Perdón... La colección... Se llama... Metropolis... La tengo en los dos tamaños... Y... Bueno... Estos colores... Me encantan... Sabéis que... Me recuerda mucho... El trabajo de Vicky Butin... Así con colores fuertes... Pero... No chillones... No estridentes... Y bueno... Os voy a enseñar... La colección grande... Esta tiene... Son... Dieciséis papeles a una cara... Y estas son... Ocho papeles a doble cara... Os voy a enseñar una grande... A ver... Mejor... Así... Y es pues... Eso... Bastante... Eh... Moderna... Con... Con estos tonos en ocre... Rosa... Verde... Negro... Con ocre... Mostaza... Muy bonita... Para meterle... Pues... Más elementos... Texturas... Lo que queramos... Y... Bueno... Planos de ciudad... Esto me gusta mucho... Moderno... Y... Eh... O sea... Y muy abstracto... Luego aquí tenemos las tarjetitas... Si es que eres como... Buah... O sea... Superdivertido... Este viaje ha sido... La leche... Bueno... Así un poquito... Muy moderna... Muy chulo... A ver... Esta por este lado... También de estampería... Me he traído... Seawall... Que ya la tenía... Ya tengo dos más... No pasa nada... Y... Me la compré... Anteriormente... En tamaño... De 30x30... Y de 20x20... Tengo ya dos de cada... Y ya tengo todas las caras... Eso es una cosa... Que también podéis hacer... Sobre todo... Con colecciones... Más... Atemporales... Que suele haber... Bastante stock... En alguna parte... Siempre... Que si os gusta mucho la colección... Pues... Si no podéis todo de golpe... Pues un mes... Y dentro de tres meses... Compráis otra... Y así podéis hacer el proyecto... Como queráis... A mí me estresa mucho... Solo tiene que limitarme... A un espacio pequeñito... Sabéis que me gusta hacer... Álbumes grandes... Aunque no solo también... Álbumes... Libretas... Organizadores... Este tipo de cosas... Y luego la de Forrest... De Cristina Radovan... Que no la tenía todavía... Me parece una colección muy bonita... Voy un poco con retraso... Pero bueno... Estaba de oferta... Y ya digo... Me he animado... Voy a enseñarosla... Porque esta no la he enseñado en el canal... Aunque la conoceréis... Pero bueno... Como... Siempre hay gente que no la he visto... Igual... Si la hago algún día... Porque ya digo... Ya no puedo... Perdón... Uff... Esta... Buenísimo... No sé cuándo... No sé cuándo la haré... Si la haré o lo que sea... Pero... Al menos la vais viendo... Que tenía... Frases en español... En inglés... Muchos animalitos... Unos tonos verdes... Hay rosas... Me parece súper elegante... Muy útil para... Pues... Para poner... Para nuestras crónicas... Un montón de espacio para escribir... Y bueno... Si me gusta la naturaleza... Pues... Fantástica para excursiones... Para viajes... Muy bonitas las páginas... Con mandalas... Frutos rojos... Otra vez... Pajaritos... Hojas secas... Preciosos estos tonos verdes... Animales de alta montaña... Los pececitos me parecen... Esta página me parece súper chula... Me encanta... La verdad que sí que me gusta... Pero bueno... Siempre tiro más al steampunk... Y entonces a veces... Algunas colecciones... Se me quedan ahí... Que no terminan de llegarme... Ahí... Y... Estas... Aquí se puede recortar perfectamente... La idea es esa... Esta para hacer la ayuda... Súper chula también... Y aquí vemos... Todo el detalle... Y... Siguiendo la imagen... Natural... La pongo aquí encima... Y la saco enseguida... Una de Mintai... Mismos tonos... Como os fijáis... Y la temática similar... Comentadme... Que os parece Mintai... Porque a mí me tiene... Loquita... Sale bastante económicas... Nunca llega a los diez euros... Y lleva... Diez páginas... A doble cara... Y... Bueno... Son... A ver... Doce hojas... Pero bueno... Contando las tapas... ¿Vale? Que tiene recortables... Y esta... Pues también es muy campestre... Aquí tenemos todo para recortar... En plan montaña... Zorros también... Osos... Globos... Montañitas con árboles... Cabañas... Troncos... Guitarras... Hoguedas... Os la enseño así... Sin hablar... ¿Vale? 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 Esta marca... Es... Es una marca también... Polaca... Rumana... O similar... Si lo veo por aquí... Pues lo pongo... Que es... Chulísima... O sea... Todo lo que encuentro... Lo compro... Esta no la tenía... Esta mañana la he visto... Y me la he traído... Esta es navideña... Pero igual... Es muy combinable... Los tonos son muy suaves... En... En... Azules y rosas... Pero muy suavecitos... Y bueno... Suele llevar... Seis páginas... De doble cara... Son... Papel de alto gramaje... De 250 gramos... Y tiene recortables... Siempre en la parte trasera... De la... De la portada... Aquí veis... Bueno... Pues... Animalitos tumbados... Que es un osito... ¿No? Es como un conejillo... Y un pajarito... Arbolitos en blanco... Partitura... Fondos preciosos... Está muy bonita esta colección... Yo los que tengo... Son todos más agresivos... Más vintage... Con... Muy oscuros... Pero esta... Ya os digo que... Son... Tienen varios... Tienen también de bebé... Tienen muchos... Muchos... Diseños... La verdad que es una... Una... Una casa que me gusta un montón... Porque los diseños son muy muy de mi estilo... Si es que tengo un estilo... Porque a mí me gusta al final todo... Pero bueno... Para que os hagáis una idea... Y esto... A ver... Se me caen las hojas... Son las típicas colecciones... En las que hay que... Recortar muchas cositas... Para decorar... Bastante... Sobre los fondos... O utilizar... Así... Los elementos más grandes... Tipo mintay... Muy del estilo... Esta en concreto... Ya os digo que... Otros... Otras colecciones que hay en esta casa... Son bastante más vintage... Y más... Con colores más oscuros... Pero está muy bonita... Con fábrica de coro... También he trabajado ya en el canal... Con algún... Proyecto también con esta en tus manos... Y tienen los básicos... Vintage... Esta es textura... Este es el número 6... De background... De fondos... Y pues eso... Fondos... Puerta antigua... Con remaches... En... En... Metal... Vale... Son dos de cara también... Pared... Ajada... Pared... Derrumbada... Esta no... Esta está... Vas a para allá... Eh... Madera... Madera y hierros... Puertas antiguas... Con un candado... Más pared... O sea... Súper... Chula... Esto es como si fuera un... Una pared antigua... Tipo... Griega... O por ahí... Romana... Con sus... Escudos... Y sus... O no... O castellana... Me gusta saber... Antigua... Antigua de verdad... Más madera... Súper bonita... Y... Madera con remaches... También... Por aquí... Una madera ajada... Pintada... En colores... En tonos... Turquesa... Y... Teja... Preciosa... Esta es una... Es un básico... Que os va muy bien... Para... Para todo tipo de proyectos... Y luego... Lleva siempre... Unas tiritas... En esta ocasión... Lleva aldabas... Y... Puertas... Como si fueran puertas... Lleva tres trocitos... O cuatro... Cuatro... Y así se puede... Pues eso... Aprovechar para decorar más cositas... Y por último... Os quiero enseñar... Esta colección... Es de... Paper Favorites... Esta se llama... Honey Bee Femela... O sea... Pues... Mezcladillo de abejas... ¿Vale? Eh... Bueno... Honey Bee... Miel de abejas... Y es un poquito de muchas abejas... Por... Por todo el diseño... La única pena que le podemos encontrar... Es que son un pelín satinados... Pero los colores son preciosos... En la imagen está muy bien... Suena una cara... Y... Pues... Partituras... Abejitas en dorado... Pero no... No es un dorado brillante... Es como un ocre... Lleva... A ver... Vale... Son distintas... En distintos tonos... Esta lleva partituras de fondo... Esta lleva flores... Tonos... Precioso... Con los arabescos... Estos por aquí abajo... Esta más cañera... Me gusta un montón... Aquí se ve... El enrejado de... De la... Lo que es las... Aquí más grandes con flores... Un azul... Precioso... Y por último... Estas flores... Súper bonitas... Está muy bien para complementar proyectos... A lo mejor no tanto para un proyecto completo con estos papeles... Pero bueno... Y luego sí que tengo alguna cosilla más... Pero ya son... Eh... Para otra ocasión... Porque ya son... Cosas no son novedades... Pero vamos... Que me he estado allí una horita... Y la he aprovechado súper bien... Así que nada... Espero que esta nueva toma de contacto... Os haya gustado... Si es así... Pues darle like... Espero empezar a hacer proyectos ya... Ya no puedo decir que no tengo tiempo... Sacaré aunque sea un ratito... No sé si hacer... Otra vez en trocitos... En farcículos... Que digo yo... O... O hacer proyectos cañeros... Eh... El scrap... Es nuestro amor... Me encanta hacer álbumes... Y me gustaría saber que si alguna vez os gusta... O queréis alguna cosa concreta... Pues que me la digáis... Y así... Voy un poquito en vuestra línea... Y nada... Muchas gracias... Y hasta muy muy pronto... Esta vez sí... Adiós... ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós...